En este buque de la Armada Nacional partió la misión al corazón de la trato con el cine de la Ruta 90 para cambiarle la vida a las poblaciones ribereñas más apartadas y golpeadas por la violencia. Venimos con todas las instituciones, tanto privadas como nacionales, y estamos haciendo todo el esfuerzo para ayudar a esta comunidad. El recorrido inició por Turbo, pasando por Río Sucio, Carmen del Darien, Vigía del Fuerte y Bojayal. Toda una travesía para llegar hasta allí. Estamos llegando a las poblaciones más apartadas de Colombia, muchas de ellas obviamente comunidades negras, afrocolombianas, y eso inclusive es parte de nuestra prioridad. Una de las misiones era llenar los corazones de las comunidades indígenas y afro que habitan en este territorio. De las cosas mejores que tiene nuestra misión al corazón de la trato es el cine al parque que hacemos con la Ruta 90. En medio de su inocencia quedan impactados con la magia del cine, con la pantalla. Una experiencia que sin duda trascenderá en sus memorias. Nunca en la vida, desde mi pequeña, he visto cine, que es un cine. Hoy es la primera vez que estoy viendo, me siento feliz. Felices y unidos pudieron disfrutar de la película El Rey León. Una función que los unió y los hizo olvidar por unas horas de los malos momentos que alguna vez pudieron pasar. Emocionante porque todos tuvimos risa y tuvimos unos momentos de tristeza. Muchas, muchas gracias por el viaje largo que hicieron para traerlos esta vaina acá, que es muy bonita. ¡Gracias de Colombia! ¡Gracias de Colombia! ¡Gracias de Colombia!